Obay, Obay Suena el son de una canción, sueño sin temer Algo nuevo alrededor, me inundan su placer Y me rompen los Me cuenta la historia del mundo y detrás Me apuna en su lecho de espinas mortal Cumple mis deseos y mi voluntad Está a punto de arder Prefiero ocultar la persona que fui Cuanto más le pido, más puedo exigir Me atrapa en su mundo Y no quiero escapar de este sueño Y sentir su mal No quiero olvidar Quiero ser Dejarme atrapar Sin duda No quiero olvidar Y ver Llegar hasta aquí Y volver Me quedo en silencio Escuchando su voz El sueño es eterno Ya no sé quién soy Escucho un sonido tan dulce Que apenas puedo respirar Recuerdo que el día acababa Y no sé Sutil melodía Me atrapa otra vez No puedo escapar Debo estar a su lado Y volver a sentir Su mal No quiero olvidar Quiero ser Dejarme atrapar Sin duda No quiero olvidar Y perder Llegar hasta el fin Y volver No quiero ya Dejarme soñar No puedo ya Olvidar la verdad Quedarme con él Llegar hasta el fin Y volver No puedo No puedo No puedo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video